Enorme partido el que se viene, señoras y señores, el Dormit Italia, Juventus Inter, se estarán enfrentando en el Allianz Stadium, en lo que sin duda será un partido apasionante. Como siempre les saluda Fernando Paloma y Mario Kempe desde la cabina, se les cuenta el encuentro más por la Serie, hoy la Juventus juega, enfrentar al Inter. Hoy si hablamos de pinta, este partido que tiene me parece que va a ser muy interesante, vamos a intentar disfrutarlo con el Inter. ¡Gracias! Aquí tenemos la formación de la Juventus, a cargo de la portería Matías Pérez, en el campo también Alexandro que trabajará. Juan Cuadrado en defensa, solo hay uno ahí arriba, atento con eso. Muchas de las nuevas generaciones, Mario, van a ponerle un nombre propio al Inter y lo verán sinónimo al Puti Zanetti. Seguramente, porque ha dejado una escala muy, muy larga, un compromiso con el club que muy pocas veces se ven jugadores, principalmente que no son del país, que te llegan de jovencito y sienten la camiseta como si fuera la única que han usado. Acá los tienen a los titulares del Inter, en la portería está el Samir Andanovic, se viene la cancha Milán Skriniar, que trabajará junto a Stefan de Frey en la defensa, a Cancel Anomus, el Draco Brunzovic en la mitad, y arriba el Torito Lautaro Martínez formará con Lukaku en ataque. Se viene a continuación un portidazo, vamos a ver la pelota de la Juventus para arrancar el partido y nos ponemos la fila. Estuvo bien en esa Lukaku robando. Sandro. Leandro Paredes. Nos fijaremos en este jugador cuando termine el partido, también porque si nos centramos en él ahora es porque creemos que puede ser una de las grandes figuras. Yo te digo, Fernando, que si a este no lo para, sigue corriendo todo el mes, ¿eh? Porque la determinación, la entrega y la jerarquía de este jugador es lo que más destaca. Desde ahí no falla. Se terminó todo en ataque, saca bien la pelota desde el fondo de este equipo. El balón de la Juventus. Ahí tiene la pelota y en campo contrario. Mira cómo en paso se metieron. Impresionante, de alguna manera lo tapó. Severus Córder preparado. Formidable lo que ha hecho este defensor tapando el cintro. Lautaro Martínez. Yalanoglu. Bien arqueo en ese cabezazo. Muy bien el delantero, mucho mejor el arqueo. Se vienen los toques de la Vesquia, señora. La afición que quiere que le pegue ahora. Por lo menos que le saque la tarjeta de crédito. Después de esa entrada ve la tarjeta amarilla. Pobre Tiro Libre. Recibe la monja, la puede definir. Maravilloso el bloqueo. Después de poner ventaja con este tiro de esquina la Vesquia, señora. Córder cruzado que llega justo al cráter de ese volcán. Córder que llega a las manos del arco. Tremendo descuido de este jugador. Don Friis. Cuidado con ese pase. Ahí va Vanela. Tremendo el bloqueo. Este es Lukaku. Atento que se viene. Se escapa la pelota. Está de enorme el arquero. Se fue el balón. Y ahora lo que se viene es un córner. Córder que juega en corto. Bien tapado ese cintro. Decide jugar en corto el córner. Ese centro que va a daría. Ah, no, pero ha despejado espantoso. Bajo la pelota le queda. No es fácil. De esta mano le están diciendo que no a la pelota. Decide jugar el córner en corto. Esta aún puede terminar en gol. Atentos. Ya no hay nada acá. No pasa nada. A otra cosa. Guarda que se viene una clara con este pase. Ahí viene y lo hace. Salvador a manos del arquero. Tiro de esquina justo al corazón del área. Este juega como mi cuñado al fútbol. Horrible. ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! Angelito Di María. ¡Bum! El disparo fue con mucha galleta para que le faltó leche. Sí, hay que tener en cuenta que la potencia que le dio es infernal. Nos vamos ya al descanso en el Allianz Stadium. Arrancamos todos iguales de nuevo en la segunda parte. ¡Bum! 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 ayudó bastante a que el jugador hiciera el gol es acá cuando mediremos la personalidad de la juventus abajo en el marcador locatelli ambicioso traslado ojo que puede terminar bien el inter hoy está jugando sin pelota no se la dejan tener en ningún momento ahora parece medio raro de explicar que teniendo menos la pelota vaya ganando el partido pero hay que saber cómo manejar la pelota han quedado todos retratados después de esa brillante pelota de bucacu ahí tenemos señores y bueno señores cuando se tiene confianza hay que darle la distancia era bastante larga pero le dio con alma y la vida y la clavó locatelli gran corte defensivo bárbaro bárbaro hoy le salió de maravilla la presión muy arriba roban la pelota y consiguen el gol ya entramos en los últimos 20 minutos de partido y por ahora sigue con la pelota bien tapado bien tapado ahí cosense lautaro martínez ahí va la pelota puede marcar lautaro pero es que la diferencia es tan amplia que esto ya mejor mejor se vayan a jugar al banquet los otros y esto que no va a terminar todavía y esto que no va a terminar todavía cuatro a cero costiz ojo que se anima leandro paredes el pase para la uvitz ya van 38 minutos de la segunda parte hay espacio suficiente para avanzar ahí se viene esto es una paliza de verdad vergonzoso resultado para los rivales sorprendente que ante semejante repaso hay en dejado que el partido llegue a su final me sorprende de verdad estamos muy cerca del final del partido Mario creo que la juventus tiene que sentarse y ponerse a pensar si cambios drásticos me gusta esta jugada clara oportunidad buena pelota de la espalda ojo termina el partido con este silbatazo la juventus que debe levantar la mirada y aceptar la derrota pero eso sí su afición no va a estar nada feliz con ellos señores si vemos el resultado está claro como jugaron 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 es decir por lo menos entraron en la cancha porque el poner no pusieron ni las manos el rendimiento ha sido terrorífico del día de hoy y 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